Bueno, para mí la pandemia tuvo y tiene, porque todavía sigue, como distintas etapas, ¿no? Y entonces, la primera etapa fue la de marzo-abril, si querés, en donde nos sorprendimos todos. Inicialmente tratamos de hacer dos cosas, la primera cuidar a la gente y la segunda cuidar el trabajo y los clientes, ¿no? Pero como que esa primera etapa fue de sorpresa, me acuerdo, incluso antes de que se decretara la cuarentena, que nosotros teníamos tres socios volviendo de viaje, dos de Estados Unidos y uno de Europa por reuniones de trabajo y me acuerdo que los mandamos a su casa cuando todavía no estaba la cuarentena decretada y fue raro, ni siquiera lo terminaron de entender bien todos por qué lo hacíamos, ¿no? Pero bueno, después, digo, estuvo todo ese periodo de la sorpresa, de lo nuevo y en donde, insisto, cuidar a la gente, mandarla todos a sus casas que estuvieran bien y después no descuidar el trabajo, fue esa primera etapa, ¿no? Es decir, ver que todos tecnológicamente tuvieran las herramientas necesarias para poder seguir trabajando, entender la dinámica de lo que ocurría en las casas de cada uno de nuestros asociados y de los mismos socios para ver cómo podían hacer para poder seguir atendiendo al cliente. Después de la etapa inicial, que además la etapa inicial tenía algo de una expectativa como de corto plazo, ¿no? Uno, sin saber bien por qué, esperaba que esto fuera algo corto. Imaginaba que en 15 días volvíamos todos a la oficina y que iba a pasar y luego fuimos viendo que era algo que se quedaba y entonces, bueno, una vez que vimos que nuestra gente estaba bien, que podía trabajar en sus casas, empezamos a atender además situaciones más particulares de la gente que quizás tardaba más en adaptarse por situaciones familiares o lo que fuere y después tratamos de estar muy cerca de nuestros clientes porque entendimos rápidamente que lo que nos pasaba a nosotros les pasaba a ellos y que esa sensación de no saber cómo va a seguir todo era la misma que tenían ellos y entonces estuvimos muy cerca, incluso con herramientas de comunicación, hacíamos videos cada 15 días que les mandábamos a nuestros clientes, hablábamos con ellos, también tratábamos de detectar esas mismas cuestiones que nos pasaban a nosotros en el caso de ellos, ¿no es cierto? Cuando uno trabajaba de pronto con alguna persona que estaba en su casa y que tenía varios chicos o con una situación difícil para arreglarse y buscando entonces los horarios oportunos para hablar, los mejores momentos para tener un Zoom o algún videollamado, etc. Así que eso fue transitar, si se quiere, la primera parte de la pandemia y bajó, diría yo, esa primera parte con una enorme prudencia en cuanto a no sabíamos cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Entonces, prudencia. Después viene una segunda parte en donde ya vimos que esto estaba un poco instalado y que no sabíamos cuánto iba a durar y entonces nos propusimos agregar actividades que tenían que ver con la vida normal, si se quiere, del estudio, actividades más comerciales, y entonces retomar los planes internos incluso del estudio. Ahí, bueno, veníamos hablando con Ignacio un tiempito antes de que empezara la cuarentena. Avanzamos con todo para ver si Ignacio se podía y quería sumar al estudio y lo hicimos, como saben ustedes, en plena cuarentena y de manera virtual. Y retomamos algo que fue muy importante y que tiene que ver con, si se quiere, con la siguiente pregunta de la nueva normalidad, retomamos los planes que teníamos de mejora en materia de sistemas y en especial de sistemas de gestión del estudio. Es decir que, pese a que fue un año raro, si se quiere, invertimos mucho en sistemas y además hicimos la adaptación que el cambio de sistemas requiere de manera virtual, lo cual tampoco fue nada fácil, porque cuando uno cambia el sistema de gestión con el que trabaja el estudio y además de muchísimos años, arrancar con uno nuevo y hacerlo de manera virtual fue todo un desafío que también llevamos adelante. Mi perspectiva sobre el 2020 es muy particular, porque creo que soy, no diré el único, pero uno de los pocos miembros o socios de un estudio que se incorporó en medio de una pandemia y con las dificultades que eso acarreó. Dificultades, por un lado, reales. El empleo de los medios informáticos, Zoom, Teams, todas aquellas cosas a las que hemos recurrido durante la pandemia, han ayudado muchísimo. No son la solución para todos los problemas, el contacto humano siempre es necesario, pero hemos logrado equilibrarlo. En mi caso fue una transición realmente muy sencilla, dada por la calidad de mis socios, la calidad humana de los asociados, la compatibilidad con el estudio. Así que yo, muy feliz. Y bueno, extraño es extraño, pero en la Argentina somos expertos en cosas, en adaptarnos a las circunstancias más barradas y el estudio es particularmente hábil para hacerlo. Y no he tenido, no solo ningún problema, me resultó una situación muy grata. Bueno, a ver, creemos que efectivamente van a haber cosas que cambian. De hecho, hay cosas que han cambiado. No sabemos cuánto, realmente hasta dónde llega ese cambio de manera permanente. Creemos también en la importancia de una cierta conexión personal, creemos en que es irreemplazable también las relaciones personales cara a cara y creemos importante restablecerlas, obviamente no de manera plena, no cinco días por semana, pero sí volver a tener encuentros con todos los cuidados y protocolos del caso, por supuesto. Como decía recién, hicimos una fuerte inversión en tecnología, y nos parece que si miramos un poquito la profesión hacia adelante, posiblemente las oficinas carezcan de un valor específico. Si hace algunos años nosotros evaluábamos la mudanza y la búsqueda de nuevas oficinas, etc., hoy eso pareciera que pasa a un segundo nivel que no tiene tanta importancia, incluso habría que evaluar si necesitamos tantos metros o si en lugar de tener tantos metros, mejor es seguir invirtiendo en mayores herramientas tecnológicas. Y creemos que va por ahí, creemos que fue bueno este aprendizaje forzado que nos obligó a estar cerca de los clientes de manera, si se quiere, virtual. Creemos que eso también sirvió. Insisto, creemos en las reuniones personales, creemos en los encuentros personales, pero también nos parece que esto fue un buen avance. Sobre todo los abogados que estamos tan acostumbrados a reunirnos para todo y por todo, bueno, esto nos dio algunas enseñanzas que seguramente queden. Si alguien dice que sabe cómo va a ser, yo creo que o exagera o es muy optimista. Nos vamos adaptando. Lo que veo es los medios tecnológicos han facilitado mucho las cosas, no han solucionado todo. Veo un mix entre cuestiones que sí pueden resolverse a través de estos medios o pueden gestionarse a través de estos medios y otras que no. Hay un cierto regreso muy, muy, muy cauteloso, si se quiere, con todos los cuidados que son necesarios para este tipo de situaciones, a ciertas ocasiones como las que teníamos antes, reuniones con clientes. Hay clientes que prefieren tratar determinados temas personalmente, cosa que es muy comprensible. Hay ciertas cuestiones de trabajo que debemos hacerlas en conjunto con presencia física. Lo hacemos, respetamos todas las normas y los protocolos que existen. No hemos tenido mayores problemas en ese sentido. Yo creo que vamos a ir encontrando el equilibrio solos. La importancia de las oficinas, yo coincido con Pancho, eso lo estamos viendo todos, hablamos con nuestros colegas y todos tenemos la misma perspectiva. Mayores oficinas, nadie ve. Menos oficinas, es posible. Otra disposición de oficinas, también localizaciones diversas. Todo eso es algo que, a lo largo y a lo ancho del mercado jurídico, es un tema que estamos discutiendo de todos los abogados. Bueno, en cuanto a lo que va a ser para nosotros el foco de los negocios, de los estudios, y lo que está haciendo, de algún modo, ya ese foco de nuestro trabajo, trabajo, bueno, en primer lugar, el área mía, lo mío que es reestructuraciones, distrés, concursos, quiebras, eso creció mucho. Nosotros ya veíamos, veíamos que en febrero del año pasado, la Argentina tenía dificultades, y veíamos como los últimos meses, incluso el 2019, había crecido la cantidad de empresas que reestructuraban deuda, que se concursaban o que quebraban, todo eso se acentuó a partir de la pandemia y de la cuarentena, con lo cual, ahí hubo muchísimo trabajo, si bien al tiempo que empezó la cuarentena se suspendieron los vencimientos de deudas bancarias, etcétera, muchas empresas aprovecharon, y nosotros trabajamos mucho en eso, aprovecharon para reestructurar sus deudas, en un contexto extraño, quienes pudieron hacerlo, se acercaron a reestructurar. Nosotros estuvimos muy activos en esos procesos de reestructuración, incluso hicimos algunos seminarios sobre el tema, porque había mucha empresa interesada en hacer esos procesos. eso sigue, lamentablemente, los vencimientos bancarios en algún momento empezarán a caer, aunque fueron prorrogados nuevamente hasta fin de marzo, y en algún momento yo creo que va a haber aún más trabajo en ese sector. Y después, todo lo que es conflictividad con el Estado, o conflictividad en general, porque también podríamos hablar de todo lo que es cuestiones de derecho laboral, pero yo creo que va a haber mucha conflictividad con el Estado, tendremos trabajo en las áreas de derecho público, regulatorio, todo lo que fue para atrás y lo que fue mal, los PPPs, en fin, y un montón de cosas de las cuales hay que volver a salir, creo que ahí va a haber trabajo, laboral, claramente va a haber trabajo, hemos tenido consultas todo el año sobre las cuestiones laborales que se van complejizando cada vez más. Y finalmente, si se quiere algo para decir algo positivo, porque hablamos de reestructuración y conflictividad, como positivo lo que veo es que la Argentina tiene activos muy baratos hoy. Entonces, lo que estamos viendo, y hemos intervenido ya en algunas operaciones en lo que va del año que acaba de empezar, es que va a haber movimiento de Manei, por supuesto que no serán las mega operaciones, pero sí, habiendo activos baratos, creemos que va a haber movimiento en ese sentido. Posiblemente, aparezcan más jugadores locales, jugadores regionales, Argentina no ofrece las mejores condiciones hoy para venir a invertir, pero claramente hay una posibilidad, y creo que eso está reflejado, incluso uno hoy mira los diarios y todo el tiempo se está hablando de lo baratos que están los activos en nuestro país como para venir a invertir. De modo que, creo que ahí, para aportar algo de un área, si se quiere, de negocios, creo que ahí también van a haber oportunidades. Siempre es difícil decir en la Argentina qué es lo que va a pasar. La bola de cristal normal creo que se volvió una bola de cristal doble en la Argentina. Lo que sí estamos viendo, y yo veo en particular, es un cierto nivel sostenido de operaciones de manéis con clientes, algunos locales, algunos regionales, de empresas argentinas, los activos argentinos están baratos, algunos activos que son muy interesantes en el sector de la tecnología, hemos tenido bastante trabajo en ese sentido. Cuestiones vinculadas al derecho del deporte, hemos tenido y seguimos teniendo mucho trabajo en ese sentido, y negocios agrícolas. Sobre todo eso estoy viendo mucho trabajo. Por otro lado, en lo que a mí respecta, yo noto un interés sostenido que no era tan previsible en cuestiones vinculadas con compliance y veo una ola que viene ahora vinculada con ciertas investigaciones internas, incluso vinculadas con contrataciones o situaciones no solo en el país, sino en Latinoamérica en general vinculadas con el COVID. Eso por un lado. Y por el otro, noto en el ámbito del derecho público no tanto un enfoque natural que es lo que quisiéramos, digamos, a nuevos proyectos. Hoy la Argentina lo que se trata de proyectos de infraestructura es poco lo que se está haciendo y lo que parece poder hacerse en estas condiciones financieras en las que se encuentra el país. Pero sí vemos cierto nivel de conflictividad tanto a nivel federal como provincial que nos está demandando mucho trabajo y mucho asesoramiento de prevención de conflictos en el sector público.